¡Largaron la primera carrera! En los últimos puestos, el número 3, Rómulo. Hace correr el número 1, Batler, a sacar cuerpo y medio de ventana, lo sigue el número 2, Blackheart. Tercero por fuera, el número 4, New Cat. Cuarta ubicación, viene corriendo el 5, Early Summer. Viene ganando posiciones por el lado, dentro del número 3, Rómulo. Un cuerpo y cuarto, el número 7, Rajit Oriental. A un cuerpo, el número 6, Pirdy. Primero 423 segundos, 33 centésimas. Al frente, el 1, Batler. Corre con medio cuerpo, ventana, lo persigue el número 4, New Cat. Cat, insiste por el lado, dentro del puesto, en busca del puntero. A tres, cuarto cuerpo, el número 3, Rómulo. Cuarto, un cuerpo y cuarto, el número 2, Blackheart. Cuarta ubicación, a un cuerpo y cuarto. Viene corriendo por el lado exterior, el 5, Early Summer. A medio cuerpo, el 1, 6, Pirdy. Descontró los primeros 846 segundos, 98 centésimas. Lo viene haciendo en el medio del 1, Batler. Corre con medio cuerpo, ventaja. Lo sigue por dentro, el 3, Rómulo. Por el lado exterior, el 4, New Cat. Ya están en la recta final. 470 metros finales. En el medio del 1, Batler. Mantiene medio cuerpo, ventaja. Lo sigue por el lado interior, el competidor. No, 3, Rómulo. Tercero viene corriendo, el número 4, New Cat. Al frente, el 1, Batler. El pescuezo, ventaja. 1, 11, 82. Los primeros, 1.200. Lo sigue por el lado interior, el número 3, Rómulo. Que insiste en busca del puntero. Tercero, cuatro cuerpos y medio. El número 2, Blackheart. Al frente, el 1, Batler. El pescuezo, ventaja. Lo sigue siempre el número 3, Rómulo. 70 metros finales, el 1, Batler. Estiró tres cuartos cuerpos. Entra con el siguiente, el 3, Rómulo. Y cruzaron el disco. El 3, Rómulo. Estiró tres cuartos cuerpos. 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 Gracias por ver el video.